El buen entendedor, en pocas palabras, se lo digo todos los días aquí en Días Informativo, pero hay ocasiones en que esa labor se convierte casi casi en un acertijo irresoluble. Le pregunto a ustedes, le pregunto al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es más importante en este momento, preservar la salud o rescatar la economía? Estamos cayendo en un dilema de tal profundidad y en medio de un vocerío ensordecedor que estamos perdiendo, lamentablemente, el punto de vista que mejor nos oriente. El presidente está aferrado a sus posturas. Declaraciones como la que le presentamos esta noche, en el sentido de que la población entenderá el plan económico y los analistas no, nos inclinan a pensar que el presidente o está incurriendo en demagogia o ha perdido el piso. O déjeme preguntarle de otra manera, ¿dónde está el secretario de Hacienda? Arturo Herrero, que debiera ser una de las voces orientadoras en este momento de altísima dificultad y que definirá los años por venir en este país. La economía es el punto de quiebre, no en México, en cualquier gobierno democrático, incluso en los gobiernos autoritarios. Cuando la actividad normal de un ser humano no le da para satisfacer sus necesidades más elementales, entonces empieza a incubarse un descontento que la historia nos ha enseñado a lo largo de los siglos, termina casi siempre muy mal, removiendo el estado de cosas, cambiándolas de manera violenta. Lo que está sucediendo alrededor del mundo con el coronavirus ya es cosa que revisamos todos los días y no es necesario incluso esforzarse mucho. Las redes sociales nos permiten estar todo el tiempo en todas partes, revisando cómo crece esta pandemia y cuál es el costo que se está pagando en diferentes puntos del planeta. Sin embargo, lo que nos interesa es México en este momento. Y el camino que estamos recorriendo en materia económica nos lleva por un sendero bastante oscuro. Lo peor que podemos pasar, sobre todo quienes están trabajando y preocupándose por llevar el pan a la mesa todos los días o las tortillas, si usted quiere, o el huevo que ha ascendido en precios de manera exorbitante, lo que nos está preocupando es qué sigue después de. El asunto es tan grave que incluso se está perdiendo la sensibilidad de la crisis sanitaria. Evidentemente, lo que importa más en este momento es conservar la salud, evitar la pérdida de seres queridos y lograr que esa cifra de 125 personas fallecidas hoy, 6 de abril, no crezca de manera exorbitante y no nos permita compararnos con cosas tremendas, trágicas que están aconteciendo, nada que tan lejos aquí en Estados Unidos. La pregunta es si vamos por el camino correcto y si las posiciones del presidente como única autoridad nos están conduciendo de manera adecuada. Gracias.